Bien, chicos, buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener una nueva clase de matemática. El día lunes habíamos visto la multiplicación, que era una operación abreviada de la suma. ¿No? Les había mandado su llaverito para que se aprenda la multiplicación. Porque si yo no sé mis tablas, ¿no? Si yo no sé mis tablas de multiplicar, entonces me va a ser difícil también aprender esta nueva operación. Entonces, si yo sé mis tablas, para mí va a ser fácil aprender la nueva operación. ¿Bien? Entonces, chicos, yo les recomiendo que ese llaverito que les he enviado, es más, yo les he mandado un juego, ¿no? Para que se diviertan jugando. ¿Quién ha entrado? ¿Quién ha entrado a ese juego que les mandé, aprender jugando? ¿Qué te pareció? ¿No? Ahí puedes aprender también. Si te equivocas, ahí mismo puedes nuevamente cazar, ¿no es cierto? Entonces, los que han entrado a jugar, está muy bien. Hoy día les voy a mandar otro sobre esta operación, pero para que practiquen. ¿Ya? Lo importante es que practiquen la multiplicación. Niño, niño, de cuarto de primaria, al término del año, me debe saber multiplicar toda la tabla. ¿Bien? Por eso que les estoy mandando, para que practiquen la tabla. Bien, chicos. A ver, ¿cuántas veces, por ejemplo, a alguien de su casita les han enviado, a ver, toma 20 soles, anda, cómprame 3 gaseosas de 3 litros o de 2 litros. Van y van. ¿Y cuántas te compro? No, todo lo que alcance, te dicen. ¿No? Entonces voy y el de la bodega me entrega cierta cantidad de gaseosas de 3 litros. ¿No? Entonces, y nos dan de repente un vuelto. ¿No? Entonces, lo que ha hecho es dividir esos 20 entre lo que cuesta cada gaseosa. Y lo que ha quedado es el vuelto. ¿No es cierto? Bien, eso tiene que ver con la operación que vamos a tener hoy día. Hoy día, la operación se llama división en N. ¿Qué cosa es N? Ya saben que chicos N son los números naturales, con lo que aprendemos a contar. ¿No? Uno, dos, tres. Bien, vamos a hacer división. Entonces, el propósito de la clase de hoy día, chicos, es emplear divisiones, ¿no? Exactas e inexactas, porque hay dos tipos de divisiones. En base a relaciones entre los datos, y a partir de acciones, ¿no? Dar acciones sobre una colección de objetos, dividirla en partes iguales. De tal manera que así podemos aplicar estas definiciones en la vida diaria. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahorita es presentarle un caso. Miren chicos, acá yo tengo cuatro cajas donde hay jabones. ¿Bien? Donde hay jabones. ¿Bien? Hay jabones en cada caja. Ahora que está, ya sabemos que en casa nunca debe faltar el jabón para poder lavarse las manitos, para cuidarnos de ese virus. Entonces, me están diciendo que en esas cajas, en total, hay 192 jabones. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos jabones hay en cada caja? Entonces, cuando a mí me preguntan ¿cuántos jabones hay en cada caja? Ahora, chicos, esta palabra es importante. Lo que vamos a hacer es repartir en partes iguales. Repartir. Cuando usted escuche la palabra repartir, es lo mismo que decir, dividan. Entonces, vamos a repartir los 192 jabones en estas cuatro cajas. Una, dos, tres, cuatro. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, vamos a colocar 192 y vamos a dividir entre los cuatro cajones. A ver, hay algunos que ya saben dividir muy bien, pero hay otros que todavía recién están empezando o tratando de llegar a dominar. pero para todos. Miren, chicos, para dividir esto, miren, observen, yo el 1 no lo puedo dividir entre 4, ¿no es cierto? Como no lo puedo dividir, entonces voy a tomar la siguiente cifra. 19. 19 entre 4. Agarro mi tablita, agarro mi llaverito. A ver, muéstrame llaverito, muéstrame llaverito los que tienen. A ver, ¿quiénes tienen llaverito? A ver, ¿no tienen llaverito? Uy, ahí está muy bien, muy bien, Alejandro. A ver, ¿quién más tiene llaverito? ¿Quién más me muestra llaverito? Uy, ¿nadie más? ¿No han hecho sus llaveritos? Esos llaveritos son para que los... A ver. Profesor, una pregunta, ¿dónde están los llaveritos? Eso también va a tener nota, porque, muy bien, Misael. ¿Dónde están los llaveritos, profesor? ¿Dónde los mandó? ¿Los mandó por Cubicol, los llaveritos? Ya, a ver, a ver, apaguen el micrófono, apaguen el micrófono, todos, todos apaguen el micrófono, todos, apaguen, apaguen los micrófonos, por favor. Ya, esos llaveritos, la próxima semana, en una de las clases, yo les voy a pedir que me los muestren, y les voy a colocar nota, porque eso es parte de la evaluación, de saber hacer, ¿no? esas tablitas, se les ha mandado, ¿no es cierto?, al, a Cubicol, se les ha mandado también por el WhatsApp, para que ustedes hagan, ese llaverito, no, por el WhatsApp ha sido, ¿bien? Y lo voy a colgar también en Cubicol, si alguien lo desea. Bien, chicos, porque eso me va a permitir dominar la tabla. Bien, como les decía, ¿qué número, entonces separo dos, y qué número, dividido entre cuatro, se aproxima a 19, este, este valor va a ser cuatro, cuatro por cuatro, 16, entonces coloco, bien, resto, me queda tres, y acá, bajo las siguientes cifras, 32, bien, este 32 lo divide entre cuatro, y según mi tablita, según lo que yo sé, acá es ocho, ocho por cuatro, treinta y dos, quiere decir, que yo voy a colocar, en cada una de estas cajas, cuarenta y ocho jabones, en cada una de estas cajas hay, cuarenta y ocho jabones, de tal manera que, al sumar todo, o al multiplicar, cuatro por cuarenta y ocho, chicos, la división, es la operación inversa de la multiplicación, si yo acá estoy dividiendo, cuando yo multiplique, cuarenta y ocho por cuatro, cuando yo multiplique estos dos, me tiene que dar, el de acá, bien, esa sería, por eso que se llama, la división, la operación inversa, de la multiplicación, muy bien chicos, entonces, esto de acá, me va a permitir, reconocer, los elementos, o términos de una división, a ver, vamos a recordar, ¿cómo se llama, este primer elemento, el ciento noventa y dos, ese elemento, se llama, dividendo, chicos, acuérdense, dividendo, y, su letra, que se le va a reconocer, a partir de ahora, es una D mayúscula, ¿ya? D mayúscula, dividendo, este que está acá, el cuatro, el cuatro, se va a llamar, divisor, divisor, y, a partir de ahora, lo vamos a conocer, con la letra, de minúscula, el de acá chicos, este cuarenta y ocho, estas dos, nos han dado, ¿no? ciento noventa y dos, y cuatro, nos han dado, estas dos cifras, acá, quedó residuo cero, por si acaso, bien, este de acá, se llama, se llama, cociente, cociente, a partir de ahora, lo vamos a conocer, como Q, ya chicos, acuérdense, Q, ya, Q, y este de acá, se va a llamar, chicos, a partir de ahora, residuo, residuo, o resto, y nosotros, lo vamos a conocer, con la letra, R, en este caso, no ha quedado nada, de residuo, cero, bien chicos, entonces, ¿cuáles son los elementos, de una división? A ver, dividendo, divisor, ¿no? dividendo, divisor, cociente, y residuo, ¿ya? Ahora, chicos, después de ver eso, lo que voy a hacer, es lo siguiente, vamos, inmediatamente, a hacer, otra división, para que vean, cómo es que se divide, porque lo que me interesa, es que ustedes sepan, dividir, bien, vamos a dividir, un ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, vamos a dividir, el número, dos mil, trescientos setenta y cuatro, entre dieciocho, porque lo que me interesa también, es que aprendan a dividir, el dos, atención, ojo, ojito, el dos, ¿cómo se empieza a dividir? El dos no puedo dividir, contra dieciocho, porque es menor, entonces, tomo el siguiente, veintitrés entre dieciocho, ahí sí, ¿cuántas veces se está contenido, dieciocho en veintitrés? Una sola vez, entonces, multiplico uno por dieciocho, coloco dieciocho, y restando, me queda cinco, inmediatamente, baja el siguiente, que es el siete, y divido cincuenta y siete, entre dieciocho, yo podría haber hecho una tablita acá, uno por dieciocho, dieciocho, dos por dieciocho, treinta y seis, tres por dieciocho, cincuenta y cuatro, cuatro por dieciocho, setenta y dos, cinco por dieciocho, noventa, podría haber hecho esa tabla, si es que alguien todavía, no domina bien las divisiones, entonces, cincuenta y siete entre dieciocho, ¿cuál se acerca? El de acá, entonces sería, tres, tres, tres por dieciocho, sería cincuenta y cuatro, ¿bien? Resto nuevamente, me queda tres, resto me queda tres, y bajo el siguiente, que sería treinta y cuatro, ahora tengo treinta y cuatro, no es dos, porque con dos me paso, ¿no es cierto? Dos por dieciocho es treinta y seis, entonces, acá es uno, uno por dieciocho, y finalmente, me queda dieciséis, a ver, vamos a repasar los elementos, el dos mil trescientos setenta y cuatro, es el dividendo, de, dieciocho, es el divisor, ciento treinta y uno, es el cociente, y dieciséis, vendría a ser, el residuo o resto, ¿bien chicos? tengan bien claro, los elementos, bien, ahora sí, luego de haber hecho esa división, han visto, chicos, quiero que tengan claro algo, han visto que en uno, el residuo fue cero, y en el otro, el residuo fue dieciséis, bien, ¿y por qué profesora? porque hay dos clases de división, vamos a poner, clases, de, división, hay dos clases de división, chicos, hay dos clases de división, ¿bien? la primera es, y la segunda, ¿bien? en la primera vamos a ver lo que se llama, ya lo hemos visto, división, exacta, ¿listo chicos? división, exacta, y la otra es, división, inexacta, ¿listo chicos? entonces tenemos dos clases de división, exacta e inexacta, a ver, veamos, voy a poner una división acá, voy a colocar, trescientos setenta y seis, entre, diez, entre ocho, vamos a dividir chicos, el tres no puedo dividir entre el ocho, ¿bien? el tres no lo puedo dividir, entonces, paso al siguiente, treinta y siete, treinta y siete entre ocho, a ver chicos, ¿qué número multiplicado por ocho se acerca a treinta y siete? cuatro, cuatro por ocho, treinta y dos, ¿listo? y acá sería, cincuenta y seis, cincuenta y seis entre ocho, es siete, porque si, según, yo estoy seguro que todos mis estudiantes de cuarto dominan la tabla, y rápidamente, si yo divido cincuenta y seis entre ocho, esto me está diciendo, ¿qué número multiplicado por ocho me da cincuenta y seis? es siete, pongo cincuenta y seis, y el residuo acá es cero, bien chicos, lo que quiero que vean es lo siguiente, ¿bien? entonces, esta flechita, me está diciendo, que el dividendo, miren chicos, el dividendo, el dividendo, que es trescientos setenta y seis, va a ser igual, al divisor, por el cociente, divisor, por el cociente, nada más que eso, ¿bien? nada más, que eso chicos, bien, porque el residuo es cero, y acá voy a poner, residuo, igual a cero, entonces, en una división exacta, el residuo, chicos, el residuo tiene que ser cero, para que sea exacta, ¿bien? entonces, ¿cuándo una división exacta? cuando el residuo es igual a cero, y hemos visto que el dividendo va a ser igual, al producto del divisor por el cociente, ¿bien? bien chicos, eso lo podemos comprobar, cuando ustedes multipliquen, cuarenta y siete por ocho, le va a dar trescientos setenta y seis, bien, vayamos a la siguiente, a la división inexacta, vamos a dividir, chicos, vamos a dividir, en estos momentos, vamos a dividir, vamos a dividir ahorita, el número, vamos a dividir el número 678, entre, vamos a dividir entre, siete, ¿aló? ¿aló? sí, ya, ya, ya lo, había salido, porque ya la había aceptado, ya la acepté nuevamente, ya, no se preocupe, ya, de igual manera, bien, bien chicos, entonces, vamos a dividir, a ver chicos, seis, no se puede dividir entre siete, porque es menor, para que pueda dividir, tiene que ser, igual o mayor, vamos a tomar entonces, sesenta y siete, que número multiplicado por siete, se acerca a sesenta y siete, en este caso es nueve, nueve por siete, sesenta y tres, entonces, yo coloco la línea, resto, y me queda, cuare, cuatro, bien, inmediatamente bajo, el siguiente número, que sería en este caso, el ocho, y este cuarenta y ocho, lo voy a dividir entre siete, a ver, ¿qué número se aproxima a cuarenta y ocho? Seis, seis, seis por siete, cuarenta y dos, resto, y acá me queda, que esto vale, seis, acá si hay residuos, chicos, miren, acá en la división exacta, el residuo es cero, acá el residuo es, seis, bien chicos, el residuo en la división exacta es cero, acá, es seis, pero van a tener cuidado, chicos, quiero que vean lo siguiente, a ver, atiendan, porque yo les voy a enviar el video, miren chicos, vayamos a la división de acá, cuando yo restaba, cuando yo dividía, y el residuo es cinco, miren, el cinco, es menor que dieciocho, acá el residuo es tres, el residuo, es menor que dieciocho, acá el residuo fue dieciséis, dieciséis, es menor que dieciocho, que es el divisor, miren, acá, el cinco es menor que ocho, el cero, lógicamente, es menor que ocho, acá miren, el cuatro es menor que siete, el seis es menor que siete, ¿por qué le estoy diciendo eso, niños? Porque cuando ustedes dividan, ojo, 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 voy a poner ojo, ¿ya? Cuando ustedes dividan, chicos, cuando ustedes dividan, nunca el residuo puede ser igual o mayor que el divisor, porque si les sale el residuo igual o mayor que el divisor, es porque la división está mal hecha, mal operada, nunca el residuo puede ser igual o mayor que el divisor, tengan en cuenta eso. Bien, chicos, sigamos, entonces, en este caso, el dividendo, que en este caso es 678, va a ser igual, miren, chicos, al divisor por el cociente, divisor por el cociente, pero, pero, acá voy a tener que sumarle el residuo, más, el residuo que es R, y ahí tendré, esa fórmula, que es, el algoritmo, de la división inexacta, esto vendría a ser, el algoritmo, o fórmula, de la división inexacta, entonces, ¿cuál es la diferencia, entre una división exacta e inexacta? Que la exacta, el residuo es cero, y en la inexacta, el residuo es diferente de cero, pero ojo, lo que le decía, ¿no? Ojo, el residuo, siempre tiene que ser menor, que el divisor, ¿ya? El residuo, siempre tiene que ser menor, que el divisor, ¿listo chicos? Eso hay que tener claro, al momento de hacer sus divisiones, para que no lo hagan mal, siempre los residuos, tienen que ser menor, que el divisor, porque si me salen más, o igual que el divisor, es porque estamos haciendo mal, bien hijos, no Miguel, no Miguelito, que estás atendiendo, no Josías, muy bien, todos atendiendo, muy bien, bien, que ahorita, estás atendiendo, muy bien, muy bien Livia, todos están atendiendo, Pedro, ¿no? Luciana, todos, Abigail, todos atendiendo, muy bien, muy bien chicos, entonces, ahí tienen, los dos tipos de división, o las dos clases de división, ahora, lo que toca hacer, chicos, es, la división, vamos a ver, algunos tipos, de división abreviada, ¿bien? Bien chicos, vamos a pasar a hacer, para hacer luego ejercicios, vamos a ver algunas técnicas de división, una técnica de división, vamos a poner acá, división, entre, 10, chicos, en la clase pasada, hemos aprendido a multiplicar, por 10, por 100, y solamente es agregar 0, ¿no? ¿recuerdan? Ahora vamos a ver, división entre 10, 100, 1000, y así sucesivamente, ¿listo? Vamos a ver, este tipo de división, vamos a poner ejemplos, a ver, si a mí me piden dividir, 300, en, a ver, si me piden dividir, por ejemplo, 300 soles, entre 10 personas, esto de acá es fácil, esto es lo mismo que decir, 300, entre, 10, cuando ustedes tengan eso, simplemente cancelan, los ceros, un 0 del dividendo, y un 0 del, divisor, ¿y cuánto me va a quedar? Acá me quedó 30, y acá 1, cuando yo divido 30 entre 1, es el mismo número, así que solamente le quito un 0, y ya tengo la respuesta, a ver, otro ejemplo, 2700, entre, 10, eso será, 2700, entre 10, cancelo un 0, y me queda, 270, bien, o acá también, si ya tengo, esa práctica, podría haber cancelado acá el 0, y me queda 200, yo hubiera hecho esto, ¿no? se va 0, se va 0, y me queda 270, a ver, prosigamos, a ver, prosigamos, ¿cuánto sería? 56,000, entre 100, si yo ya no quiero hacer eso, simplemente cancelo acá dos ceros, y dos ceros, y me queda, 560, finalmente, a ver, voy a dividir, 2,300, entre 100, y esto será, se van dos ceros, se van dos ceros, y me queda, 23, ¿vieron qué fácil es dividir, entre, 10, 100, y también podría hacerlo entre 1000, 10,000, y así sucesivamente, ¿bien? Entonces, anulo tantos ceros, como tenga el divisor, si acá yo tengo dos ceros, anulo dos ceros, si acá tengo tres ceros, tendría que anular tres ceros, ¿bien? ¿listo chicos? Vamos a ver ahora, vamos a ver, la división, entre dos cifras, ¿ya? división, división, entre dos cifras, división, entre, número, de dos cifras, a ver, voy a poner un ejemplo, vamos a colocar, ya lo hemos hecho anteriormente en los ejemplos, pero vamos a hacer, vamos a recalcar, porque ya, cuando hemos iniciado, les he puesto un ejemplo, de división entre dos cifras, a ver, vamos a dividir, 7548, entre, 24, ¿bien? A ver chicos, vamos a dividir eso, separo el 7, el 7 no puedo dividir, separo 2, 75, en este caso, yo tendría que tener una pequeña tabla acá, ¿no? si es que no sé todavía dividir, 1 por 24, 24, 2 por 24, 48, 3 por 24, voy haciendo, los más pequeños voy haciendo, sería 72, 4 por 24, 4 por 24, y 5 por 24, sería 120, ¿ya? voy haciendo los más pequeños, si es que por acá sale alguien mayor, lo haremos, entonces, 75 entre 24, ¿cuál se acerca a 75? sería el 72, sería en este caso, 3, ¿bien chicos? sería 3, ¿bien? sería 3, 3 por 24, es 72, bajo, el número 3, y, perdón, queda de residuo 3, y bajo el 4, ¿qué número se aproxima, a 34, si es que divido a 24, 48 se pasa, en este caso sería 1, ¿no? 1, 1 por 24, 24, y acá, en este caso, resto me queda 10, ¿bien? y finalmente, bajo, el último número, o la última cifra, perdón, 108, a ver, veo, ¿dónde queda 108? acá se ha pasado, el 120, acá tengo 96, en este caso sería 4, 4 por 4, 16, y en este caso sale 96, ¿cuánto sale de residuo? a ver, un ratito, ¿cuánto sale de residuo? de residuo sale, a ver, 2, 12, y en este caso, vamos a decir, que el número, 7,548, va a ser igual, a divisor por cociente, 24 por 314, ¿bien? divisor por cociente, más, el residuo, más, más, más el residuo, que en este caso, será 12, ¿listo? entonces, cuando yo multiplique, 24 por 314, y le sume 12, me tiene que dar, el dividendo, ¿por qué? porque el dividendo, es igual a divisor por cociente, más residuo, a ver, yo no sé, por qué han apagado su cámara, y a trío, yo no sé, a cada rato, no le voy a estar llamando la atención, a cada rato, no le voy a estar llamando la atención, ¿bien? ¿por qué me apagan la cámara, trío? bien, listo chicos, entonces, esa sería la forma de dividir, un número, todos, vayan a su libro de, a su libro, a su libro de actividades, vamos rápidamente, vamos rápidamente todos, a la página, 70, página 70, del libro de actividades, rápidamente chicos, página 70, página 70, bien, la número 1, a ver, dice, la número 1, la van a hacer ustedes, ¿ya chicos? lo que van a hacer son divisiones, y dice, pintan las que tienen el mismo cociente, ¿qué van a hacer? por ejemplo, en la 1, van a ir dividiendo, por ejemplo, 120 entre 4, bien, en este caso sería, 12 entre 4, 3, 12, y que bajaría el 0, y pondría 0 acá, 30, entonces, ustedes tienen que ver, ¿qué otra división, ahí en su libro, tiene 30? y cuando ubiquen el mismo divisor 30, perdón, el mismo cociente 30, lo pintan igual, con el mismo color, ¿ya chicos? eso va a quedar como tarea, vamos a la pregunta número 2, ¿ya? van a dividir, y van a pintar del mismo color, la número 1, en la número 2, tienen un cuadro, ¿no? chicos, en la número 2, tienen un cuadro, a ver todos, en la número 2, tienen un cuadro, ¿no? ahí tienen un cuadro, ¿bien chicos? tienen un cuadro, está dividido en 4, listo, acá que tengo, tengo dividendo, divisor, cociente, y residuo, ¿bien? ¿bien? a ver, acá tengo, el 132 y 8, bien, tenemos que completar esto, chicos, chicos, tenemos que completar el cociente y el residuo, ¿qué tengo que hacer yo? tengo que dividir 132 entre 8, y colocar el cociente y el residuo, a ver, 3 entre 8 sería 1, 1 por 8, 8, me queda 5, bajo el 2, 52, ¿qué número se aproxima a 52 cuando multiplique por 8? en este caso sería 6, 6 por 8, 48, y me queda 4, ¿no es cierto? entonces, este de acá, es el cociente, pongo acá, 16, a ver, lleno acá, 16, y el residuo sería este de acá, ¿bien? el residuo, R, y ahí voy a poner, 4, así tienen que completar, chicos, ¿ya? a ver, vamos a hacer la número 2, en la número 2 tengo 436, ¿bien? tengo acá 72, y 4, ¿no es cierto? me piden llenar este, a ver, ¿cómo lo voy a hacer profesor? a ver, ¿cómo voy a hacer este profesor? si tengo, me falta el divisor, nosotros sabemos, que 436, miren chicos, nosotros sabemos esto, divisor, es igual al divisor por cociente, más residuo, ¿no? eso sabemos, acá es igual, dividiendo divisor por cociente, más residuo, ¿conozco el divisor? no, no conozco, a ver, le pongo, D de divisor, ¿no? no conozco el divisor, acá pongo el D, por, el cociente, el cociente 72, más, el residuo, 4, bien chicos, observen, a ver, todos miren este ejemplo, observen chicos, observen, acá este más 4, esto es como una ecuación, este más 4 chicos, lo voy a, lo voy a pasar al otro lado de la igualdad, acá tengo una igualdad, entonces, como acá está sumando, escuchen bien, escuchen bien, para que puedan hacer los problemas, como acá está más 4, acá va a pasar, a restar, 436 menos 4, y acá va a quedar, D por 72, cuando yo paso este residuo, a restar, chicos, atiendan, cuando yo paso a restar, esto de acá se va a convertir en una división exacta, acuérdense bien, cuando ese residuo lo paso a restar al dividendo, se va a convertir en una división exacta, entonces acá queda 432, que es lo mismo que decir divisor por 72, entonces, yo tengo que ver qué número multiplicado por 72 me da 432, lo que tengo que hacer es dividir 432 entre 72, para saber qué número es el divisor, este lo paso a dividir, entonces, para saber yo cuánto es el divisor, esto de acá lo paso al divisor, al dividir, y debe ser una división exacta, 4 no puedo dividir, 43 no puedo dividir, porque es menor, divido todo entre 72, y me va a salir 6, 6 por 2, 12, llevo 1, 6 por 7, 42, y 1, 43, sale una división exacta, entonces, el divisor acá, va a ser igual, a 6, listo chicos, eso es lo que tienen que hacer, en esa, y completar de llenar, ya chicos, ustedes lo completan, vamos a la pregunta, ya me queda poco tiempo, ya, ya nos hemos pasado, la siguiente semana chicos, por si acaso, voy a programar, una hora más de división, y también donde preguntaré, la tabla, ya, entonces, para la siguiente semana, vamos a tener, una hora más de división, listo, para que ustedes puedan, seguir resolviendo, bien chicos, entonces, en la siguiente clase, vamos a tener, una hora más de división, pueden ir avanzando el libro, en la siguiente semana, tendremos una hora más de división, bien chicos, entonces, nos estamos viendo, cuídense, lávense las manitas, ya sea con jabón, bastante jabón, o si no, también, un poquito de alcohol, bien, porque ustedes van a continuar en clase, nos vemos chicos, cuídense, muchas bendiciones, obedezcan a los papitos, obedezcan a las mamitas, y que Dios los proteja, nos vemos.